Se necesitan resaltar los derechos de las personas con discapacidad, ya que para muchos son invisibles, para lograr obtener una mejor calidad de vida. Así lo afirmó la visitadora adjunta de la Dirección de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Melbadriana Olvera Rodríguez. Trabajar precisamente en hacer la armonía, pero primero hay que conocer cuáles son estos instrumentos de derechos humanos, cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad, los derechos que tenemos todos. Pero estos ordenamientos jurídicos lo que hacen es concentrar los derechos que tienen que hacerse visibles. Comentó que muchas veces las personas con discapacidad son invisibles para la sociedad en general, para el gobierno, pues no se les toma en cuenta y es por eso que se vuelve tan importante y necesario la visualización de sus derechos. Una de las principales tareas aún pendientes es la armonización con los tratados internacionales de la legislación interna. Es importante comentar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional y que las leyes generales y locales tienen que estar armónicas con este ordenamiento a fin de asegurar los derechos a la población con discapacidad. Mencionó que se estudiará con los legisladores la Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad para comentar sus deficiencias y barreras y en caso de ser necesario fomentar a la realización de una iniciativa en la cual se toquen temas principales para las personas con discapacidad como lo es el acceso al trabajo, la educación y salud. Para Notivisión, Aurora Montiel.